Buenos días, bueno, buenas noches o buenas tardes. ¿Ves? Estamos hoy en Westfield. Resulta que hay un evento de Lady Gaga que va a estrenar su nuevo disco. Entonces, ha puesto a vender online unas entraditas y dijimos, venga, vamos a sacarnos unas entradas a ver si las pillamos a tiempo. Tuvimos que cogerlas rapidísimo porque se vendieron literalmente en 10 minutos. Y aquí estamos, vamos a estar grabando y vamos a ver qué tal es la movida. Yo creo que no va a ser nada del otro mundo porque ya te digo, si las entradas eran gratis, como podréis imaginar, lo gratis nunca es gran cosa. Obviamente me iba a parar aquí delante. ¡Qué rico! Aunque este parece un vómito de gato, ¿verdad? El rosita este. A ver, ¿de qué dice que es? Sí, sabor vómito de gato. El bromi trasperri dice. Chicos, este centro comercial es súper de blancos. Aunque haya gente de todos tipos, esta zona de Londres es más... que el East, que es donde vivo yo y hay muchísimos más inmigrantes y tal. De hecho... ¿Eh? Estás saludando a este. Y esto para qué es? Para beber alcohol. Ah, beber alcohol. La gente anda diciendo que soy una borrachita. Para que se sepa que soy mayor de 18, ¿no se me nota en la cara? A ver, probablemente no. Ya sé que tengo cara de chiquilla. Me han puesto esta cosa y me la han apretado bien con un destornillador ahí o como se llame. Dice, Lady Gaga, el amor está de rebaja. ¿Cómo se llama? El show. Yo te lo dije que había que traer un paraguas. Aquí no te puedes fiar. Yo me traje un gorrito. ¿Tú tienes algo? No. ¿Has visto? Uno es precadito. ¿Y ahora qué? No, ahí tú sabes. Ah, vale. Uy, pero qué fancy, ¿no? Ah, ok. 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 Me encanta porque la chica ha dicho, cuanto antes lleguéis, antes os podéis sentar delante. Pero en realidad es una pantalla, en plan, no es que vaya a ver a Lady Gaga de verdad. Entonces como que me da un poco igual donde me siente, ¿no? Aquí en Londres todo es una competición, todo es pelear, saber que tiene el mejor sitio. Me voy a poner la pulsera porque vamos a ver si hay alcohol gratis. Obviamente no lo voy a beber. Ah, ya lo hice mal. Me cago en la puta vida. ¿Por qué soy así? Los seres humanos estamos mal hechos, deberíamos tener cuatro brazos en vez de dos. Vale, a verlo es raro. Estaba grabando el diario fuera y me ha caído todo el chaparrón encima, mirad. Estoy mojadito ahora. Nos hemos venido a refugiarnos aquí dentro porque tenemos que esperar para entrar. Bueno, bebés, como no sabemos qué hacer hasta qué tal, pues nos hemos metido a mirar una tienda que son todo cosas japonesas. Y que como es tan exótico, pues siempre guay curiosear. Aunque la verdad no entiendo nada, si os soy sincero. Aquí pone... Me compro algo y me lo llevo y lo pruebo en casa. Algo raro, japonés. ¿Sabéis lo que quiero encontrar? Quiero encontrar el bollito que se comía Doraemon. ¿Sabes cuál te digo? Doraemon. Sí, eso es lo que quiero. ¿No será algo así? Ah no, mochi también. Mix mochi. Qué rico. Porque todo es tan cute aquí. Pues no está nada mal de precio. En plan, que generalmente todo lo que rodea a Japón y los japoneses tienen fama de ser caros. Por ejemplo, esta tartita, ¿cuánto cuesta? 3,50. Joder, 3,50 al cachoque. Que este no está mal, ¿no? Es que me da vergüenza preguntarle porque a lo mejor los Doraemon aquí solo existen en Doraemon, ¿sabes? Y a lo mejor le pregunto y se ríe en mi cara. Los caras... Ah, los encontrar... Dios, qué caros. Qué caros, hijos de puta. Ay, qué rico. Yo quiero comerme esto, por favor. Pero son caros, ¿eh? Pero mira, y los sabores de que son. Porque si a mí me dice wagashi o kurikuri, no, yo no. Ah, mira, aquí pone red bean, lemon... ¿Y no hay de chocolate? Aunque no. ¿Choco cuál es? Ah, este. Este. ¿Qué piensas? ¿Y uno de limón y uno original? ¿Y nos los comemos a media? No. Dios, qué rico. Todo aquí. Mira el chuchi ese también. Pues mira, no está caro el mil deal este. ¿Siete pavos todo esto con qué más? ¿Este es el main? Más algo más, está baratísimo. Los mil deal son básicamente como unos menús que te incluyen tres platitos. El plato grande, una cosa pequeña y una bebida. Y te hacen como un precio. Se lleva mucho aquí en Inglaterra. Eso todo el mundo come eso, básicamente. Vas al supermercado rápido, lo coges y te lo llevas. Bueno, Inglaterra, en Londres sobre todo. Bueno, al final me voy a llevar uno porque soy una muerta de hambre. Y Oscar no quiere acompañarme para comprar varios entre los dos. Pero ¿sabéis lo que voy a hacer? Si me gusta mucho, vengo otro día, me compro varios sabores y hago un vídeo probándolos todos. Porque no son baratos, ¿eh? La tía me va a decir, pobrecillo, que solo le da para comprarse uno. ¿Pero esto qué es? ¿Se puede entrar aquí o...? Bueno, no sé cómo vas a entrar, cómo no estás calando. Estaba lo de Lady Gaga, seguro. Pero es que, como nos gusta llamar la atención... A ver... A ver... Pero ¿se puede entrar? ¿Hay qué? Cinco pounds. Cinco pounds. Con cinco pounds me como cuatro dorayaki. ¡Hola! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, esto es Jean. ¿Quieres esto? Nos han sacado una foto. Y yo, la verdad, hoy no tengo la cara como para fotos. Porque tengo unas ojeras bastante prominentes. No me puse nada de maquillaje, pero bueno. En la 10, que es un buen número. Es la nota que nunca sacaba en mis exámenes. Thank you. Bueno, opciones vegetarianas no tienen mucho. Pero esta es una de ellas. Es coliflor con ketchup y curry. Es fritango con salsa. O sea que está bien. Nada del otro mundo. Está fuerte de cojones, ¿eh? Se supone que nos regalan algo, pero ya os digo yo que este bolso pesa poco. ¿Qué habrá dentro? Un panfleto y poco más, ¿no? Bueno, a ver qué tal está el bolso. Bueno, es útil. En plan, qué guay, sinceramente. Publicidad. Para que le compres el maquillaje. Y una blusa. Ay, la blusa está guay, ¿no? Ella. Está guay. Para ir al gimnasio, a ver. O para ir al súper. Pero de pijama. No me la voy a poner en plan para salir a hacer algo. No soy tan fan. Los que sean muy fan, pues sí. Pero yo soy fan, pero soy más fan de mí mismo. El postre. Me estoy manchando. Me da miedo que sea muy duro. Me voy a meter la boca entero. ¿Me lo meto la boca entero? Es muy duro. Mmm, pero rico. A la mierda mi Invisalign. ¿Me puedo limpiar en el mantel? Que no he puesto servilletas, no es mi culpa. Me voy a meter en plan para salir a hacer algo. Me voy a meter en plan para salir a hacer algo. Vamos a ir. Te bebiste todo. ¿Eh? Te bebiste todo. Tú te bebiste todo, no me jodas. Estoy subiendo un TikTok. Y así como espero. Bebé, ya hemos salido del esto de Lady Gaga y me han cantado. En plan, pero yo creo que más por el alcohol que por el show en sí. Quiero decir, si no me hubiesen dado una buena bebida, habría sido como ver cualquier show en mi casa. Y casi que en mi casa estoy más cómoda. Había como mucho postureo. Ha sido como, ¿cómo decirte? Como una experiencia en plan entre la entrada, las luces, las cámaras, la vibra que generaban, la música. Guay, eso es lo que tiene Londres, tío. Que es que cualquier cosa que vayas al final como que te entretienen un rato, ¿sabes? Le doy el tazarte aprobado. Me lo he pasado bien. Un día más de mi vida aquí en Londres que no voy y me voy a olvidar. Y no sé, no sé si voy a grabar más o si ya termino el vídeo aquí. O sea, no lo sé. Por si acaso me voy a despedir ya. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por ver un vídeo más. Os quiero un montón. Sois todo, todo, todo lo que le da sentido a estos vídeos. Y que nada, mis amores. Que os amos y que nos vemos en el siguiente. בר 마. No. Verá. No.